Sobre la reforma, sobre esta última, la reforma al Poder Judicial, el presidente aclaró que los temores alrededor de esta iniciativa son infundados y que el proceso para discutir la reforma se hará de forma ordenada y sin autoritarismos. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De hecho el sindicato... ...informó que se reunirá pronto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para coordinarse sobre la transición de gobierno. Va a ser una reunión que vamos a platicar y seguramente ella les va a informar a ustedes. Pero es un encuentro, un encuentro para platicar, ponernos de acuerdo sobre la transición. Y ella ya les informaría. A su vez, Claudia Sheinbaum adelantó que probablemente la reunión con el presidente López Obrador será el lunes y reiteró que el proceso para discutir la reforma al Poder Judicial será a través del diálogo. El presidente, ¿cuántos cerraron finalmente? Probablemente... ¿Y si los va a hacer a qué hora? El lunes. El lunes, sí. El lunes probablemente... Ay, ya va a ir a paración. Ay, ¿estás emocionada? Uy, sí, emocionadísima. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.